Finalmente así quedó la malla sombra. En la mañana, en el primer módulo, el comité de padres a cargo de José Beristain comenzaron su colocación y así ha quedado. Entonces en la segunda sección de mesas de cemento ya está esta malla sombra colocada y es un beneficio directo para nuestra escuela porque genera condiciones de comodidad para nuestros estudiantes. Y aquí trabajamos en la primera sección que ya tenía su malla. Aquí está la primera malla que cubre la primera sección de las primeras mesas de cemento que se construyeron. Y ahora que se ocupan para elaborar diferentes proyectos, salir a trabajar al aire libre, realizar diferentes actividades de tipo académico, artístico, porque está la materia de artes, trabajan diferentes disciplinas con diferentes materiales y pues siempre es la comodidad de los alumnos. Gracias al comité de padres por pensar siempre en el progreso y beneficio de la escuela. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego. Y pues precisamente ya se retira el comité de padres, ha concluido con la colocación, con la instalación de la maqueta y están ya retirando sus materiales. Aquí los tenemos ya limpiando el área que ocuparon y la malla sombra que se instaló. Muchas gracias al comité de este ciclo escolar 2024-2025 y también el que estuvo del 2023 al 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!